Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna carnavalial, despojado de compromiso, tengo permiso para bailar. No me hace falta ser soltero, a divertirme en el carnaval, yo soy casado pero he logrado todo febrero mi libertad. Ni por trabajo, ni por amar, vayan sabiendo no voy a estar, nadie me llama ni me reclama, tengo licencia de carnaval. Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna carnavalial, despojado de compromiso, tengo permiso para bailar. Soy casado y es un arano, sirva de un trago, va a festejar, nadie sabe de mi existencia, que tu licencia de carnaval. Para el entierro quiero llorar, para el entierro es un año más, yo vuelvo a casa, me habla la pacha, fiesta groteña, no hay otra igual. Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna carnavalial, despojado de compromiso, tengo permiso para bailar. Soy casado y es mi fortuna, bajo la luna carnavalial, despojado de compromiso, Tengo permiso para bailar, soy casado y es un arano, sirva de un trago, va a festejar, nadie sabe de mi existencia, tengo licencia de carnaval. Guilhermo Moreno, yo que de Juan Ramón, ganador del clásico en Catuna, felicitaciones Guilhermo. Gracias. Cinco buscaban allá y vos ganaste, viejo. Y si, se nos dio hoy, se nos dio hoy a nosotros, bueno hay que aprovechar, no, cuando se nos dio un triunfo de esto, no, un clásico, cinco caballos, una carrera bravísima, no, que tenía una expectativa, la expectativa de la mayoría de los caballos, bueno, la suerte quedó por nosotros. Cuéntanos un poco como ha sido la carrera y después dedicar los triunfos. Y ponemos largos bien prendidos de abajo, ahí en la mitad de la cancha, me hace muy buena ventaja a Gaby Pelito y Chaña. Y bueno, sí, 30 metros ante la raya, le doy a mí en la carrera con una cabeza, yo como, bueno, creo que hay una cabeza, gana, no he visto la foto, pero hay, me parece que gane. Y para los cuidadores, José Pedreira, sus hijos, y para los propietarios, Germán y Juan Pablo. Gracias, Guille, que hicieron los triunfos. Muchas gracias. El señor José Germán y Juan Pablo, los tres propietarios de Juan Germán, ganadores del clásico, el Catuna. Felicitaciones, Chaña, felicitaciones, ¿no? ¿Cómo están? Por vos, señor. Bueno, gracias, hermano. ¿Qué es lo triste? Hueve, hueve el triunfos, Juan Ramón. Gracias, hermano. Y bueno, venimos con mucho percance, visto, el golpe del caballo y todo, bueno, nos cogemos los mismos, pero no son carcistas, nos gustan, nos gustan, nos gustan los buenos, malos, son bulleros, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, nos gustan los mismos, le digo, va a tener que coger el caballo, ¿qué le ando diciendo? Que no va a ganar, aunque acá hay viejos y rotos, que ahora no voy a cuidar más, bueno. Y yo le digo, ahí cogemos los carcistas primero. Viste la cancha, se ve el pingo, y bueno, y yo le digo, es que largamos más ahí, bueno, y yo, y yo, y bueno, y yo, y bueno, y les digo, felicito a ellos, a todos los propietarios de Jotos Caballos también, ha hecho buenas carcistas. Y el triunfo, usted dice, acá, a mis socios, a mis hijos, a todos, a los que me conocen, los siguen, y bueno, es que a los que no, también. Gracias, hermano. De nada. Germán, autentísimo, Germán. La verdad que sí, hace rato que veníamos jugando este triunfo y la verdad que es la primera vez que corremos una carrera casi la tierra completa y tenemos la oportunidad de ganarlo, así que la verdad, contentísimo. Bueno, déjame agradecer a José, a los mellizos, a Juanpi, a Guillermo Moreno, que llevo el caballo triunfo, y a toda la gente que nos ayuda de una manera u otra, para que nosotros podamos este caballo en pie. Gracias, Germán. A vos. Juan, ¿qué más se puede pedir, no? Sí, la verdad que un caballo muy complicado para cuidar, y bueno, hoy llego medianamente en condiciones de correr, y tuvimos la posibilidad, el caballo inválido, como lo llaman, todavía corre un poquito, y cuando le dan metro, él corre. Qué linda, Cáger ha ganado sus caballos, así que dedíquelo a México. Sí, bueno, se lo dedico para todos los amigos, para Germán, ahí, para José, los mellizos, para Guille, son los que están todos los días en el estudio y tratan de poner a punto el caballo. Y bueno, medianamente llegar en condiciones para correr, no sé si 10 puntos, pero medianamente en condiciones. Y bueno, hoy tuvimos la suerte de ganar. Muchas gracias y que siga Juan, come on, Peter. Muchísimas gracias, amigo. Tus capichosos antojos me vuelven loco y me van a matar. Me tienes acorralado ardiendo en el fuego de tu pasión. Por darte todos los gustos, ya no me queda nada de mí. Ya no me queda dinero y porque te quiero, te haces derogar. ¿Por qué será que tuvo que ser, tuvo que ser?